¿Quieres robos gratis? Pues es tanta suerte el día 1 de agosto de mi cumpleaños si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños regalaré 50 tarjetas de 400 robos cada una a lo largo del 2022 y si no llegamos te pondré muy triste venga suscríbete que es todo gratis Volvemos chicos a Taxi Boss ¡Vamos para adentro! Chavales, chavales, chavales tenemos codiguete nuevo Hombre mía, está aquí Leo Messi Oye Messi, buen partido, buen partido el otro día, eh Me encantó, me encantó Mira, mira, qué jugador, mira qué jugador hizo Messi ¡Vaya golazo que te marcaste, colega! Aquí no puedo venir a hablar de Messi si no a deciros unos codiguete Así que venga, voy a deciros el código más nuevo que hay actualmente en el juego y ya de paso os doy también el otro, el otro que hay Hay dos códigos activos ¡Vamos a ello! Vamos a darle aquí a nuestro carrito favorito Y aquí nos tenemos que poner los códigos del juego, ¿vale? Os voy a decir primero el más nuevo El código más nuevo que ha salido del juego, chicos, es... Boss ¿Vale? Este es el último código que ha salido, chicos Vale, este código nos va a dar, chavales, mil pavazos ¡Tachín! ¡Madre mía! Dos mil ochocientos pavetes que tengo Y ya de paso os voy a decir el código primero que salió El primer código que salió del juego es Start Vale, este lo tengo ya canjeado pero también nos va a dar mil pavazos ¿Vale? A ver, pues ya lo tengo canjeado Pues nada, chavales, os voy a dejar un par de viditos por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros, activad la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!